Es muy diversa, es muy diversa el contenido de sus enseñanzas y básicamente están basadas en la mística judía. Hay mucho problema con eso, hermano Piña. Hay mucho problema porque normalmente yo he tenido conversaciones contigo abiertamente. Tú sabiendo bien que yo no estaba, por así decirlo, de acuerdo con muchas de las cosas que yo escuchaba. Pero cuando tú me las explicaste, las pude entender y yo dije, no, pero aquí no hay batalla, aquí no hay nada de malo. Entonces a mí me gustaría que en ese mismo güey, más o menos, tú nos ayudes a definir en sí qué es la mística judía. Porque en el cristianismo se interpreta la mística judía como brujería, como algo de, ¿me entiendes? Real. Mira, para empezar, Feli, ¿me puedo? Sí, sí, sí. Aquí el pecado, en este contexto. En este contexto es pecado. Sí, no, aquí no es pecado, aquí. Mira, para empezar, no hay una definición conceptual de que mística judía, dos puntos. Es la ciencia, no, no, no. Sí. Se reconoce como mística judía. El mundo judío tiene cuatro niveles de interpretación para cada texto que lee. Cada cosa que el judío lee, le aplica el primer nivel que él pesha, que viene siendo el nivel literal. Como dice ahí es, el segundo nivel que es el remex, que es como alusión, una alusión. El tercer nivel que es drash, que viene siendo un exégesi. Y el cuarto nivel, que sería el sod, que es como el secreto, lo que no se ve a simple vista, lo que está oculto, está codificado, se le llama el nivel sod, el nivel secreto. La mística judía, dentro del judaísmo, es la parte que utiliza el nivel sod para interpretar las escrituras. Es la parte que utiliza el secreto que hay detrás de las cosas. Por eso, yo la definiría lo que espiritualiza todo. En mística judía, este micrófono no es nada más un aparato para hablar. Este micrófono puede tener una incidencia especial en la vida y está ahí porque necesita cumplir un... Tú me entiendes, espiritualiza toda la realidad. Cuando usted habla del mundo judío, se refiere a todos los judíos. A todos los judíos y sus... Porque en el judaísmo también hay denominaciones. En el judaísmo hay más denominaciones que en cualquier otro lado. Sí. Claro, en el judaísmo hay ortodoxos. Pero más que en los cristianos reformados. En ninguna parte del planeta hay más denominaciones que en los cristianos. Pero en el judaísmo tiene mucho. Por ejemplo, tiene un movimiento jacídico, tiene el ortodoxo, que es ultraortodoxo, tiene el mesiánico. O sea, hay mucho... Pero básicamente, lo que es mística judía, dentro de todo el mundo judío, es la parte que se encarga de aplicar el nivel sod detrás de todo. El estudio del todo espiritualizado, el secreto que hay detrás de las cosas. Entonces, ¿podemos decir que la mística judía y la cábala es lo mismo? Bueno, sí, considerando que hay un nivel de cábala que se utiliza para hechicería, al igual que un nivel de cristianismo que no te representa a ti. ¿Tú estás consciente que hay cristianos que no te representan? O sea, si tuviésemos que darle hoy una explicación al presidente de la república, y sale tu amigo el Goldie, haciendo un video de lo que él hace. Sí. ¿Tú le dirías al presidente que tú y él son de la misma denominación? ¿Que ustedes son los mismos? No. A ver lo que tú dices. O sea, yo tendría que decirle, presidente, él representa una rama de lo que yo estudio, de lo que yo creo. Yo no soy eso. Claro. Eso mismo pasa con la cábala. Hay ramas que tomaron la parte de manejar energías oscuras, el citrak, harak, el árbol del mal. Ok. Y la gente nada más regularmente solo conoce esa. Pero hay una parte de la mística judía de la cábala, que es muy pura, que se encarga de espiritualizar las cosas, se encarga del respeto, de honor. Yo he escuchado a cristianos acusar ese tipo de prácticas como esotéricas. Esa es la palabra más común que he escuchado. La palabra esotérica o esotérico o metafísico hace referencia a algo que no es de este mundo, sino que es como sobrenatural, que va más allá de lo físico, ¿verdad? ¿Usted considera dentro de esa definición que en el cristianismo también hay... Esoterismo. Esoterismo, esa es la palabra, sí. Por supuesto que hay esoterismo. Porque eso muchas veces se ignora. Eso muchas veces se ignora. Sí, no, lo que pasa es, lo que hace que cambien son los conceptos.